El general director de Carabineros estará a cargo de la seguridad por la visita del Papa a la Araucanía. De lunes se realizó una arenga con todos los efectivos que estarán desplegados en la zona para la realización de los servicios. Hoy día estamos concluyendo una etapa de preparación. Ya está toda nuestra gente en los lugares donde se van a realizar las actividades. 8.000 hombres hemos movilizado a lo largo del país. Ustedes comprenderán que el abarataje logístico que implica movilizar los 8.000 hombres es importante. El helicóptero llegó al estadio Germán Béquer de Temuco para dar el vamos a estos días donde se intensificará la seguridad de la región. Ellos tienen una flexibilidad en el actuar. Nosotros necesitamos que esa cercanía con la gente que viene, la mayor parte de la gente va a venir con un espíritu religioso, con un espíritu de tranquilidad. Con ellos tenemos que ayudarlos y tenemos que cooperar en todo lo que sea necesario para el buen logro del objetivo que estamos trazando. El general director habló de 4.000 hombres que estarán en terreno realizando los servicios. El actuar y la importancia de estos en esta visita es el llamado de la autoridad a los funcionarios. Nunca antes hemos tenido una actividad o un servicio tan masivo como este en cuanto a los carabineros involucrados, pero también en cuanto a los asistentes a los eventos. Así que yo espero que están dadas las condiciones para que realicemos un buen servicio. Helicópteros y naves se sumarán a la vigilancia que hará carabineros, contemplando cerca de 20 aeronaves y 7 drones que recorrerán los cielos de Iquique, Santiago y Temuco, todo para custodiar la seguridad y el orden público durante la visita del Papa Francisco.